Hoy quiero hablaros de un tema muy importante, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Sabías que existe un nutriente que está estrechamente relacionado con estas enfermedades? Es súper importante conocerlo si tienes problemas con tu tiroides, ya que puede ser clave para tu salud. Lo primero, un dato. El 90% de los casos de hipotiroidismo son causados por una enfermedad autoinmune llamada Hashimoto. Y lo mismo ocurre en la mayoría de los casos de hipertiroidismo. Quédate si sufres de hipotiroidismo o hipertiroidismo. O simplemente estás interesado en saber más sobre tu tiroides. Quédate porque hoy conocerás cuál es el nutriente que puede ayudarte con tu tiroides. Y eso también te interesa. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Pues básicamente es que tu propio cuerpo produce unas sustancias o moléculas que atacan a las propias células de tu organismo. Lo que puede causar diferentes problemas de salud. En el caso del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, por un trastorno autoinmune, hace que los anticuerpos ataquen las células de la tiroides. Lo que impide que funcione correctamente. Es como si tu cuerpo pensara que tu tiroides es un bicho malo y la atacara constantemente. Lo que provoca inflamación. Si tienes problemas con tu tiroides, es importante entender que en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad autoinmune. Pero no te preocupes, hoy descubrirás todo lo que necesitas saber para comprenderla. E intentar manejarla adecuadamente. Hoy voy a hablar de un nutriente muy importante para la salud de la tiroides. Y no, no es el yodo. Aunque el yodo es esencial para producir las hormonas tiroideas, hay otro nutriente que no puede faltar en nuestra dieta si queremos tener una tiroides saludable. Estoy refiriéndome al selenio. Un mineral que es igual o más importante que el yodo para el correcto funcionamiento de tu tiroides. Pues bien, la proporción más alta de selenio en tu cuerpo en relación al peso del tejido se encuentra en la tiroides. En realidad es frecuente que aparezca deficiencia de selenio en personas con hipotiroidismo, lo que puede agravar la enfermedad. La tiroides utiliza el selenio para producir y activar las hormonas tiroideas, que son imprescindibles para regular el metabolismo y mantener un equilibrio hormonal adecuado. Además, el selenio juega un importante papel en la protección de las células de la tiroides contra el daño oxidativo y la inflamación. También se ha demostrado que la suplementación con selenio en personas con enfermedad tiroidea y deficiencia de este mineral pueden mejorar la función de esta glándula, reducir la inflamación y proteger las células tiroideas del daño oxidativo. Por lo tanto, es importante asegurarse de obtener suficiente selenio con la dieta o a través de suplementos, especialmente si tienes antecedentes familiares de enfermedad de la tiroides o si vives en una región con baja cantidad de selenio en el suelo. Si te quedas un poquito más, averiguarás cómo puedes obtener este nutriente a través de la alimentación y cuánto selenio debes consumir para mantener una tiroides saludable. Pero antes de continuar, es fundamental que comprendas que el propósito de este programa es exclusivamente proporcionarte información y conocimientos. En ningún caso pretende reemplazar una consulta médica. Y es importante que sepas que no puedo ofrecerte asesoramiento personalizado sobre cualquier problema de salud que estés experimentando. El selenio es un mineral esencial que se encuentra en pequeñas cantidades en muchos alimentos y se sabe que juega un papel importante en la salud de la tiroides. Por ejemplo, se ha demostrado que el selenio ayuda a reducir los anticuerpos relacionados con enfermedades de la tiroides y mejorar su funcionamiento en general. Además, el selenio también puede tener un impacto en la conversión de la hormona tiroidea T4 en su forma activa T3. Si, por ejemplo, tomas como medicación alguna forma sintética de la hormona tiroidea T4, el selenio puede ser especialmente importante para ayudar a que se convierta en su forma activa, la T3. El selenio también puede reducir el erema mixto, una afección común en situaciones de hipotiroidismo, que hace que el cuerpo parezca hinchado. Otro beneficio del selenio es que ayuda a la producción de glutatión, un poderoso antioxidante. Y esto es bueno porque durante el metabolismo de la tiroides se produce peróxido de hidrógeno como subproducto. Y el glutatión puede ayudar a eliminar ese peróxido de hidrógeno y prevenir su toxicidad en la tiroides. El selenio también puede ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar nódulos tiroideos e incluso prevenir el agrandamiento de la tiroides. Finalmente, la tiroides tiene mecanismos para acumular selenio, ayudar a su reciclaje y asegurarse de que no llegue a una situación de déficit de selenio. Si disfrutas del contenido, puedes expresarlo dándole al me gusta y suscribiéndote. Pero si deseas hacer una contribución más significativa, siempre puedes hacer clic en el botón de gracias, super thanks, que encontrarás ahí abajo. Existen muchos alimentos que son ricos en selenio y que pueden ser fácilmente incorporados en la dieta. Algunas de las mejores fuentes alimenticias de selenio son los mariscos, como ostras, mejillones y gambas, así como el pescado, especialmente el atún, el salmón y la caballa. Además de los mariscos y el pescado, otros alimentos que son ricos en selenio serían los huevos, la carne de ternera, el pollo, el pavo, los champiñones, las nueces del Brasil o el ajo. Es importante tener en cuenta que la cantidad de selenio en los alimentos varía según el suelo en el que se cultivaron o se criaron, por lo que la cantidad de selenio puede variar según tu ubicación geográfica. En relación a la ingesta de selenio, lo ideal sería, como hemos visto antes, consumir alimentos que sean ricos en este mineral. Sin embargo, para asegurarte de que no se produce un desequilibrio, se pueden suplementar con alrededor de 200 microgramos de selenio al día. Y sería mucho mejor si este selenio viene acompañado de otros minerales traza. Si estás interesado en más información sobre suplementos de selenio, te dejaré algún enlace en la cajita de la descripción. Espero que con este programa hayas descubierto la importancia del selenio y su relación con el mantenimiento de una tiroides sana. Finalizamos por hoy. ¿Conocías la importancia del selenio sobre el buen funcionamiento de la tiroides? ¿Padeces Hashimoto o Graves? Si es así, no dudes en compartirlo en la sección de comentarios. Y recuerda que incluyendo la frase importancia del selenio, sabré que me estás apoyando y que has visto el programa completo. Si te ha gustado el contenido, te invito a que le des me gusta al programa, comentes y compartas en tus redes sociales favoritas, incluso en Facebook. De esta forma, el algoritmo podrá motivarse y llegar a más personas interesadas en el selenio y su impacto sobre la salud. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis total. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué deberías beber agua con gas. Interesantísimo. Gracias por vuestro apoyo siempre.